El Salón de Usos Múltiples del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén fue escenario en la mañana de este jueves de un especial acto en homenaje a los tripulantes del Crucero General Belgrano al cumplirse 37 años de su ataque y posterior hundimiento en el conflicto bélico por la soberanía de las Islas Malvinas en el año 1982. La evocación se iba a llevar a cabo en el Monumento Nacional Gesta de Malvinas, ubicado en la avenida Almirante Brown y calle 520 de la ciudad de Quequén, pero debido a las malas condiciones del tiempo se efectuó en la mencionada sede portuaria. El encuentro fue organizado por el Instituto Brogniano de Nuestra Ciudad y Veteranos de Guerra del Partido de Necochea. Se contó con la presencia del Intendente Municipal Facundo López, el Presidente del Instituto Brogniano de Necochea Celso Troncoso, autoridades navales como el Capitán de Fragata Hernán Niño Sever y el Capitán de Navío Julio Hoffman, como así también el Prefecto Principal Carlos Oronó, titular de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Puerto Quequén y el Cónsul de la Federación Rusa en la vecina ciudad de Mar del Plata, Jorge Kuznetsov, entre otros. Las actividades habían comenzado a las 8 de la mañana con una misa en la parroquia Nuestra Señora de la Merced de Quequén para homenajear a los 323 tripulantes del Crucero General Begrano y los 44 del submarino Ara San Juan, hundido en noviembre de 2017. Ya en el acto, en el edificio portuario de la Avenida Juan de Garay, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino y la marcha en homenaje a Malvinas por medio de la Banda Municipal de Música dirigida por Fernando Manje. En forma simbólica, se colocaron ofrendas florales al pie del escenario especialmente montado, aunque después las mismas fueron depositadas en el Monumento Nacional Gesta de Malvinas. Se efectuó un minuto de silencio y en las alocuciones se escucharon poemas y reflexiones en honor a los compatriotas caídos en aquel mayo de 1982.